de la calidad del aire en Cali y Jumbo, para ello hemos invitado a Germán Restrepo, experto en el tema y profesional especializado de la CBC. Germán, buenas noches, bienvenido al informativo. Muy buenas noches, Wilson y Beatriz, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Bueno, Germán, ¿qué podríamos decirle a los vallecaucanos principalmente de su calidad del aire y obviamente de tenernos un poco pues en Cali como el centro poblado, la capital? Ya, podemos decir sin duda que en el Valle del Cauca somos privilegiados en calidad del aire por efecto de la meteorología, nosotros tenemos las dos cordilleras, pero es un valle largo que permite el flujo del aire, los vientos vienen del Pacífico, especialmente en la tarde, los sentimos todos, y va a la bajar la contaminación que se acumula durante el día. Eso nos favorece mucho. De todas maneras, tenemos problemas en los centros urbanos por la congestión vehicular. Eso nos está pasando en todas las ciudades del valle, en todas las ciudades del país y en todas las ciudades del mundo. En las grandes urbes por la congestión vehicular y particularmente las emisiones diésel que son altamente contaminantes. Usted hablaba ahora de condiciones meteorológicas, pero entonces usted dice, porque estamos entre montañas, porque es un valle largo, pero cuando a mí, una persona común, me hablan de condiciones meteorológicas, yo pienso porque llueve, porque eso influye en la calidad del aire que respiramos. Pues, más que las lluvias, son las corrientes de viento. Tenemos unas corrientes de viento, obviamente la lluvia va a lavar, pero eso son por periodos, pero las corrientes de viento están jugando un papel muy importante. mencionamos yumbo, yumbo lo debemos considerar en dos partes, uno, el casco urbano, allá de donde está el municipio, la alcaldía, el parque, es una corriente de aire diferente a la del centro industrial, es decir, desde Menga hasta, desde todo el sector acopio hasta Arroyo Hondo. Son cuencas diferentes, cuencas aéreas, porque el río yumbo es un cañón por donde baja el viento de una manera muy fuerte, y va a permitir que el municipio tenga mucho mejor calidad de aire que el resto de la zona. Lo mismo nos pasa en Cali, por donde bajan los cañones de los ríos, vamos a tener unas corrientes de aire del Pacífico en horas de la tarde solamente, en donde van a refrescar y limpiar la contaminación. En este valle tenemos una particularidad muy especial, los vientos giran 360 grados en 24 horas, o sea, por la mañana muy temprano casi no hay viento, es la peor hora de contaminación, entre las seis de la mañana y las nueve de la mañana, donde no hay viento, hay una calma, la atmósfera está muy baja, o sea, hay muy poco espacio para disolver y que fluyan esos contaminantes. No se mueven porque no hay viento y además el techo que permite la dispersión de esos contaminantes está muy bajo, está casi sobre la torre de Cali, unos 200 metros, sobre ese, a las dos de la tarde por diferencia está a la altura de los farallones, dos kilómetros más, o sea, es muy distinto, por eso temprano en la mañana es, sentimos olores, decimos, ay, se nos vino la contaminación, qué jumbo que está pasando, es porque hay mucha mayor concentración, pero es lo mismo todo el día. ¿Cómo es esa relación, Germán? Porque sin duda, pues, los ecosistemas no saben de límites, ¿no? Y Cali y Jumbo finalmente en la zona norte, pues, están pegados uno de otro, ¿cómo es finalmente esa relación? Usted lo explicaba recientemente que, y ahora lo mencionaba, hay momentos en donde nosotros los contaminamos a ellos y hay otros momentos en donde ellos nos contaminan a nosotros. Es cierto, como los vientos se mueven 360 grados, va girando a lo largo del día como las manecillas del reloj, en esos momentos en que está venteando hacia el norte, de Cali hacia Jumbo, hay arrastre de contaminantes emitidos por la ciudad hacia el municipio de Jumbo, eso se da en unas pocas horas, en otras horas se está viniendo de Jumbo hacia acá, y lo peor es en las horas de calma, entonces las emisiones de chimeneas van a crecer como una burbuja y se expanden, inclusive a veces en las condiciones más adversas, percibimos algunos olores que son característicos de la zona industrial, los percibimos hasta el sur de Cali, pero es por ese efecto, o sea, es una sola cuenca de aire que se está moviendo, tiene diferentes corrientes. Paradójicamente, una de las zonas de mejor calidad de aire en Cali es el sector de Menga, uno diría, toda la contaminación del día va hacia allá, sí, pero en las horas de la tarde baja por la quebrada Menga, una corriente de aire que actúa como barrera a lo que viene de Jumbo y es una limpieza de aire, es uno de los sectores con mejor calidad de aire según los indicadores que tiene la red de monitoreo que opera el DACMA, que es muy completa por demás. Asimismo, vemos que el centro de Cali y el nororiente son las zonas con mayores niveles de contaminantes, esto porque está en las comunas 8, 22, en esa zona está la zona industrial, todavía quedan algunas chimeneas, lamentablemente, que usan carbón y combustibles pesados y hacen un impacto en la calidad del aire y el centro y esas comunas también tienen mucho tráfico vehicular, pesado, más congestión, entonces son las zonas con la calidad de aire más pobre en la ciudad. Ahí es donde yo quiero llegar, usted nos decía, y desde hace un buen rato estamos hablando de la contaminación que producen las industrias, pero cuando empezamos la entrevista hablábamos de la contaminación que producen los automotores y yo no sé si es peor la de las industrias o la de los automotores o si uno podría hacer la comparación. Sí, realmente es muy similar, es curioso los resultados de los inventarios de emisiones de la ciudad de Cali, que es 90% vehicular y del municipio de Jumbo, que es 80% industrial y son prácticamente iguales, o sea, en Cali tenemos nuestro Jumbo circulando por las calles, tenemos la contaminación acá metida, casi siempre las personas se están preocupando y con razón de qué pasa con esas chimenedas de Jumbo, por supuesto que hay que preocuparse, pero también hay que tener cuidado con lo que está pasando por el frente de la puerta de mi casa, esos camiones, esas bolquetas viejas, toda esa contaminación de las emisiones diésel. Yo sé que, bueno, la autoridad tiene un papel, hay una red de monitoreo, la que se opera en Cali, la que se opera en el Valle del Cauca, pero el ciudadano que está en este momentico en la casa, ¿cómo puede contribuir para que las condiciones no sean peores? Lo que nos queda a los ciudadanos es tener responsabilidad y al menos tener su vehículo en muy buenas condiciones, que sea contaminando lo menos posible, usarlo lo menos posible, solamente lo indispensable, procurar usar el transporte masivo, el transporte público, los taxis, esto y lo otro, y ojalá tuviéramos mejor red de ciclovías y mayor comodidad para facilitar el uso de la bicicleta y caminar distancias cortas. Eso es lo poco que podemos hacer, porque de todas maneras, que haya un parque automotor obsoleto, circulando, vemos unos camiones que da tristeza verlos echando humo, es una cuestión de la reglamentación nacional y qué pasa con la armonía entre las normas de las diferentes dependencias del Estado, qué pasa con transporte con respecto con ambiente, solamente se están fijando en que se cumplan unos límites permisibles según el modelo del carro, no cuál es la necesidad de la calidad del aire de la ciudad. Yo quisiera, ingeniero Germán Restrepo también, que habláramos de la calidad de aire en el Valle del Cauca, hemos hablado mucho de Cali y de Yumbo, pero en general en el departamento uno podría decir, es buena, regular o mala, está en rojo, en amarillo o en verde, ¿uno podría hacer como esa comparación? Sí, realmente sí se puede hacer y en términos generales la calidad del aire mientras más al norte, mucho mejor, ¿cierto? Tiene Cartago, tiene mucho mejor calidad de aire que Tuluá, que Buga y a medida que nos acercamos al sur, Cali, Candelaria, va a disminuir porque tenemos la influencia tanto de los parques industriales del norte del Cauca, esos contaminantes llegan y nos afectan a Jamundí y Cali, al sur de Cali les llega contaminación del norte del Cauca y asimismo la contaminación de Cali y Yumbo viaja a contaminar Candelaria, o sea, la calidad del aire en el norte estaría en unos, por hablar del material particulado fino, PM10 que le decimos que es el que más afecta al sistema respiratorio, en el norte está en el orden de 30, en la mitad del valle llegando a 40 y hacia el sur a 45. Pues ingeniero Germán, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco el tema de la calidad del aire, un tema que pues sobre el cual hay que seguir trabajando y por supuesto seguiremos informando al respecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC, también pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC, sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.